Va a ser ordenado sacerdote y va a estar al servicio de la parroquia de Cerro Chato. ¿Está en esa comunidad? Él ya está en esa comunidad desde fin del año pasado cuando fue ordenado diácono. Antes de ser ordenado sacerdote tenemos que ser ordenados diáconos. Y él lo fue en diciembre del año pasado, ya está entonces en ese ministerio en Cerro Chato y ahora continuará como sacerdote. ¿Por qué se da el vínculo con la diócesis de Cerro Chato? Monseñor Luis del Castillo, mi predecesor, tuvo mucha relación con Colombia debido a que él era también, al igual que después lo fui yo, secretario de la conferencia episcopal y eso nos hace viajar todos los años a Bogotá. Allí él, buscando sacerdotes para la diócesis, encontró a un profesor de teología, un sacerdote, que le fue presentando a algunos jóvenes que venían haciendo un camino vocacional, que estaban abiertos a una salida misionera. Y es así que hoy tenemos al padre Reinaldo en Acehuá, al padre Luis Fernando en Fraile Muerto y ahora tendremos al padre Juan en Cerro Chato. Monseñor, ¿en este ámbito se va a cumplir también con un homenaje a Monseñor Roberto Cáceres? Vamos a hacer un especial homenaje a Monseñor Cáceres porque, poquitos días después, el día 15, él va a estar cumpliendo 70 años de su ordenación sacerdotal. Uno realmente no puede... en fin, yo cumplí 60 años de vida, ¿no? Entonces, 70 años de sacerdote a sus 94 años. Vamos a pedirle a él primero que nos dé un testimonio de lo que ha significado para él su entrega como sacerdote y vamos a dar lectura también a un mensaje que el Papa Francisco le ha enviado. Ellos se conocieron personalmente en la época que el Papa Francisco era todavía obispo auxiliar en Buenos Aires, Jorge Bergoglio, y en esa conversación encontraron que ellos habían sido bautizados en la misma pila bautismática, personal, porque, como muchos saben, Monseñor Roberto nació en Argentina, de padres uruguayos, pero nació en Buenos Aires, en el barrio Almagro, y en esa parroquia fue bautizado Jorge Bergoglio y fue bautizado Roberto Cáceres.